¿Qué es la descentralización? Y que sea el gobierno central el que subsidie a los municipios pobres del país y que no se nos quite al municipio de Panamá, un porcentaje para subsidiar. Aquí, en los 23 corregimientos del municipio de Panamá, hay pobreza, hay área de extrema pobreza y cada centavo lo necesitamos. ¿Está comprometido? ¿Participaría usted dentro de la discusión para plantear todo ese punto de vista? ¿Cómo no vamos a hacerlo? Somos parte importante y medular de este tema y en su momento lo haremos. Ya han transcurrido 196 años de aquel grito de Rufín Alfaro. Uno dice que es un mito, otro dice que es una leyenda. La realidad es lo que uno lleva en el corazón. Y para nosotros los panameños Rufín Alfaro existió y fue el primer grito de independencia que dio Rufín Alfaro de Panamá de España. ¿Se consolidó después de...? ¿Cómo no se ha consolidado? Mira el hermoso país que tenemos nosotros, Panamá. Y hoy se le dieron homenaje a la Unión de Santeño, residente de Juan Día, a través de... ya son 23 desfiles que se vienen haciendo. Nosotros vamos a participar, 20 de ellos, ¿no? Y en fin, es algo bonito. Está en familia, mucha organización. Las bandas espectaculares, la vestimenta, ¿qué se puede decir? La seguridad, el entusiasmo. Y los que no han llegado, que no pierdan el tiempo, que vengan, que todavía hay tiempo. Alcalde, ¿ese mensaje que usted envía al país, a Panamá, al distrito capital, desde la alcaldía que usted dirige? Estamos haciendo las cosas mejor, estamos corrigiendo. Ahora viene, en el mes de diciembre, el primero de diciembre, el encendío de luces de Navidad. El día 7 de diciembre viene lo que es la sinfónica navideña. Y el 15 de diciembre, a las 5 de la tarde, se inicia el desfile de Navidad. Pero esto es diferente a todos los desfiles de Navidad que se han visto anteriormente en Panamá. Es un desfile navideño al estilo panameño. Los 12 carrozas que van a estar desfilando son de provincias, son de diferentes etnias indígenas, que van a contar su experiencia, su relato y cómo es su Navidad. ¿Incluyendo al resto del país, alcalde? Van a ver el resto del país, es algo nuevo. Y lo que vamos a tratar es, a través de este tipo de desfiles panameñizados, que los turistas puedan venir a Panamá en el mes de diciembre y que se lleven un pedacito de Panamá en su corazón y que quieran volver.